Buenas, ¿cómo andan? Acá estoy para un nuevo video y en el video de hoy vamos a estar probando un montón de productos nuevos que tengo cerrados sin estrenar y que tenía muchas ganas de probar, pero bueno, no se me había dado la oportunidad, así que acumulé suficientes como para hacer un maquillaje completo así que eso es lo que vamos a estar haciendo justamente hoy. La mayoría de los productos fueron productos que las marcas me fueron mandando, me los van regalando y yo en el momento no quería o no necesitaba abrirlos, entonces los guardé cerraditos para cuando llegara la oportunidad y después hay un par de cosas que me fui a comprar hoy mismo, porque como que me faltaban 3 o 4 cositas para hacer un maquillaje completo así que ya que estaba me pasé por toda moda y por simplícite para chusmear si había algún lanzamiento nuevo o algo que me llamara la atención y por supuesto que me traje un par de cositas, así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Bueno, en lo que es preparación de la piel no tengo nada para probar, así que simplemente me hidrate la piel como me la hidrato siempre generalmente uso alguna bruma hidratante y una crema, en este caso la Moisture Surge de Clinique que me encanta para preparar la piel pero sí tengo para probar el aceite facial de Deka, que es un aceite en realidad hecho para la rutina diaria de cuidado como para incluir todo y que se quede bien posicionado, pero también me tienta a probarlo en el rostro no sé si lo vamos a probar hoy como antes del maquillaje porque tengo una base bastante hidratante para probar me gustaría quizás probarlo con alguna base más mate, pero bueno ya veré qué onda primero voy a empezar por los ojos igualmente, ya que para los ojos tengo dos sombritas diferentes para probar primero tengo la paletita esta de Revlon, que no la había probado, yo sí había probado la misma, o sea la misma línea pero la versión rocker que tiene otros tonos y hace poco me regalaron esta, así que vamos a ver qué tal simplemente probé un poquitito esta así en un swatch porque me llamaba bastante la atención pero mucho más que eso no la probé y también tengo esta sombra en crema de Naj Oleari, que es una marca italiana que la consiguen en Huleriake si no me equivoco que me la mandaron hace bastante, que es un tono marrón medio cobrizo el formato es parecido a las sombras de Arex, que ya saben que me encantan un montón así que ahora veremos qué tal así que bueno, lo primero que voy a hacer es ponerme un poquito de corrector que tengo acá también uno nuevo para probar este me lo compré hoy, cuando fui a Simplicity a chusmear me encontré con una línea nueva de Rimmel, de la marca Rimmel London que se llama Kind and Free, todo tiene la apariencia de ser hidratante o sea, miren el empaque, ven que es como con gotitas de agua todo es vegano y cruelty free va, mentira, o sea, no dice ser cruelty free en realidad, pero es vegano así que bueno, entre ellos el corrector de esta línea que dice que es hidratante, mucho más no promete, la verdad pero bueno, me pareció que había una buena variedad de tonos en el sentido de que también encontré uno bien clarito que no es algo que suele suceder en los productos de farmacia no dice si tiene cobertura media, baja o qué, no tengo idea así que eso lo veremos ahora simplemente me voy a aplicar un poquitito en el párpado a modo de prebase de las sombras bueno, que es hidratante, lo noto ya de por sí, veremos después cómo funcionan las ojeras ay, creo que me queda hasta clarito yo, no, no, igual está bien un poco claro puede ser igual con la base me va a quedar clara porque la base es oscura pero es re hidratante re hidratante, eso lo re siento ya de por sí, no sé si lo van a llegar a apreciar pero es muy hidratante y yo les diría que una cobertura media tiene no sé bien qué hacerme siento que quiero usar los tonos rosados, obvio pero estoy bastante indecisa porque también tengo que pensar cómo incluir esta sombrita bueno, a ver, yo creo que para arrancar testeando pigmentación vamos a arrancar con este rosado de acá me copa que tiene varios mates, eso es clave lo único que me parece un poco incómodo es el formato de la sombra simplemente para agarrarla con la brocha a veces siento que hay como bastante margen de error a que se te choque la brocha con otro color pero bueno, saben que me gusta criticar packaging a mí primero voy a chequear que no tenga ninguna línea formada y de ahí voy a empezar a posicionarlo en todo el párpado tiene una buena pigmentación, eso lo podemos ver inmediatamente de hecho esta es una brochita blender o sea que no es lo que más pigmentación me va a dar generalmente y de ahí desde el párpado móvil la voy a empezar a llevar hacia arriba y esfumarla bien, después voy a pasar con una brochita un poco más redonda y densa al marrón más oscuro que hay acá que me gustaría por el look que tengo en mente que sea un toque más oscuro pero bueno, es lo que tengo y me voy a empezar como a sombrear como si fuera un delineadito esfumado dejando el centro libre ven ahí lo voy topicando bien cerquita de la línea de pestañas a medida que me voy alejando lo empiezo a fumar a medida que me voy yendo hacia arriba pero que me quede como más concentrado en el párpado móvil no que se me suba tanto como la primer sombra me bache la nariz la pigmentación de estas sombras es excelente la calidad es igual a la otra que yo había probado son súper pigmentadas se fuman re fácil bien, ahora con una lengüita de gato más o menos precisa en este caso la S84 de Visage voy a agarrar el tono más metálico de la paleta son todos mate salvo el rosa que usé al principio que tiene un mínimo destello pero es prácticamente mate esta que es más atinadita y la violeta que es más metálica así que con la S84 voy a agarrar un poquitito primero sin bruma probablemente se me caiga sombra abajo pero no me molesta y la voy a aplicar acá bien en el centro donde me había dejado el espacio libre una vez que ya agarré la sombra que ya tengo la sombra en el pincel la brumizo un toque y ahí tiene más adherencia y está un poco más reflectiva también pero la verdad es que sin bruma funciona excelente también ahora, de esta que es un tono más o menos como el tono de mi piel un poco más clarita que mi piel me voy a iluminar el arco de la ceja con una brocha más redondita de acá voy a agarrar este doradito que tiene un poco de destello y lo voy a aplicar en el lagrimal para darme un cachito de luz en esta zona lo siento un poco oscuro para mi piel en el lagrimal pero igualmente es linda la sombra y ahora voy a pasar a la sombrita de Naj Oleari que les conté que es en el tono 04 y la voy a aplicar de nuevo a modo de delineado por donde había pasado anteriormente la sombra marroncita y rápidamente con la misma brocha la voy a fumar un toque es como para dar un toque metálico a la zona del delineado es bien cremosa esto lo que tiene en comparación a las de Arex es que es un poco más fácil de fumar las de Arex es como que ya son más secas o sea duran un montón y se secan al toque entonces tienes que trabajar bastante rápido que es lo más fácil de fumar que hay bien ahora voy a agarrar un tejito de algodón con agua micelar y voy a limpiar todo lo que haya caído de sombra y a limpiar bien acá para hacerme más rasgadita la mirada bien y ahora me voy a poner un poquito de corrector en la parte de abajo no a modo de tapar la ojera sino simplemente para que me agarre la sombra porque voy a completar ya los ojos y en la parte de abajo voy a hacer prácticamente lo mismo que lo que estaba haciendo arriba parecido voy a ir con la sombrita marrón mate solamente a las esquinas me voy a saltear como el rosa digamos ¿ven? voy a ir a ambas esquinas tanto el exterior como el interior después me voy a ir por encima con la sombrita de Naj Oliari de nuevo en estas mismas zonas y en el centro voy a ir de nuevo con la sombra metálica violeta y la lengua de gato chiquita ahí bien en el centro bueno y ahí estamos la realidad es que la calidad de estas sombras me encanta o sea yo ya la conocía en la otra paleta y asumía que iban a ser igual son muy buenas son muy pigmentadas tienen un tamaño bastante práctico por lo que pude ver en la web de los colores tienen un precio alrededor de 2.800 pesos si no me equivoco por lo que pude ver en la web de los colores la más funcional si están arrancando me parece la Maverick pero esta si no también es una muy buena opción elijan la que más les guste de los tonos a ustedes si sientan que realmente los van a usar y sacar provecho y la sombrita de Naj Oliari la realidad es que es muy linda tiene una buena pigmentación el color es hermoso se esfuma bastante fácil así que si ustedes la quieren usar como algo rápido para esfumar está genial obviamente yo tirando cosas siempre no la testé en duración no sé si se seca como las de Arex que hace que duren obviamente muchísimo más pero por el momento primeras impresiones me re gustó ahora voy a pasar a probar una nueva máscara de pestañas nueva para mí no es nueva en el mercado pero antes le voy a agregar un poquito de intensidad al look que siento que le falta con un poquito de marrón oscuro mezclado con negro nada esta es una paletita de Lancome que tengo ya hace un tiempo muy linda por cierto voy a agarrar la brocha D11 de Visage y voy a mezclar un poquito del marrón y del negro y simplemente me voy a sombrear como ambas esquinas para dar un poquitito más de intensidad a la mirada simplemente tanto en la esquina exterior como en la esquina interior ok bueno ahora sí voy a pasar la máscara de pestañas que tengo esta de Natura hace bastante que me tienta un montón siempre la quise abrir pero la realicé como tengo tantas máscaras de pestañas abiertas nada trato de no abrir nuevas esta se llama alargamiento máximo es de la línea 1 y Stubing si no saben lo que son las máscaras Stubing vayan a chequear el video que ya tengo en el canal que les voy a dejar enlazado arriba pero bueno esta máscara promete simplemente alargar me sorprendió el cepillito porque suelen ser de silicona los cepillos de máscara que alargan pero bueno la forma así bastante finita coincide así que bueno vamos a aplicarla y ver qué tal a mí siempre me gusta peinarlas una vez hacia abajo y de ahí sí voy bien desde la raíz tomándome mi tiempo porque las pestañas son algo muy importante en el look final bueno ahí está aplicada realmente es muy linda si bien yo tengo pestañas largas me las dejó muy muy lindas esta es una sola capa me voy a poner una capa en el otro ojo y me voy a dar una segunda a ver si la sigue alargando aún más bien ahí tengo una capa en cada ojo vamos a ir por una segunda en el primero no me está dejando para nada grumosas las pestañas y eso es porque claramente como alarga no da tanto volumen y la fórmula es más líquida no es tan tan seca tan espesa bueno creo que sí se ve una diferencia creo que las alargó todavía más la segunda capa bien ahí estoy con dos capas arriba me voy a poner abajo pero la realidad es que está máscara así primera impresión me encantó tengo que chequear qué onda duración pero si es tuin le tengo fe bien se ve que mi carita estaba bastante deshidratada el día de hoy porque me absorbió un montón la crema y siento que necesito otra capa así que me voy a poner otra capa de crema el aceite de deca lo voy a dejar para otra oportunidad porque ahora nada tengo una base hidratante y siento que quizás es un montón prefiero probarlo con alguna base que quizás ya conozca así que en otra oportunidad lo vamos a probar pero bueno ahora mientras se me absorbe la segunda capa de crema que me estoy dando voy a pasar a las cejas que tengo varios productos nuevos fui a todo moda en realidad en busca del gel de cejas de todo moda que me lo recomendaron un montón pero no lo encontré no sé si no está más o qué onda lo que encontré fue una máscara de pestañas transparente pero no es para cejas el que hablaban todas era específico para cejas era como así más chiquitito yo encontré esta que me salió 600 pesos y después sí había un serum para cejas que supongo que es como para tratamiento que la verdad me sorprendió la elección del pincel porque es un pincel de silicona que para este tipo de casos suelen ser de cerdas de productos que no siento que me esté depositando demasiado producto en la ceja pero bueno esto ya sería algo más de tratamiento que habría que probar si funciona o no y después había también un delineador de cejas que me interesó porque saben que yo uso una tinta de cejas de boé que me gusta un montón y esta se veía bastante parecida salía 500 pesos lo que ya les digo que no me gusta mucho es el pincel pero bueno veremos qué tal primero como siempre las voy a fijar antes de la base y después de la base las maquillamos las voy a cejar con esta máscara de pestañas en realidad a ver qué tal como no prometo hacer un gel de cejas bueno no me las está moviendo demasiado tampoco siento que me esté como que me haya agarrado demasiado producto al pincel la verdad es que este tipo de productos en las pestañas yo no sé si los usaría este pincel no agarra absolutamente nada de producto a ver voy a meter un descartable mío a ver si agarra un poquito más bueno no hizo la gran diferencia este producto no me deslumbra para nada o sea fíjense que mi ceja no me la está peinando tanto siento como que me falta más producto agarré un puntillero de estos que se usan para nail art que yo los uso para pegar estrases y me estoy poniendo el producto con eso ahí siento que pude agarrar bastante más y después sí me las voy a peinar y que ahora sí se están moldeando un poquitito mejor como que el pincel le falta fuerza por lo menos lo podríamos usar para emprolijar los pelitos del costado bien ahora sí vamos a pasar a la base que como les dije tengo esta de Rimmel la Kind and Free se llama esta venía en varios tonos por lo que pude ver en la web yo tengo el más chiquitito me salió algo de unos alrededor de unos dos mil pesos el más chiquitito no el más clarito tengo que no es tan clarito vamos a estar complicadas desde ese lado el corrector o sea fíjense que el corrector sí es re clarito el más clarito de todos la base no tanto pero bueno me va a quedar oscura sí o sí pero vamos a probar qué onda a ver qué promete esta base dice que es hidratante dice que blurea las imperfecciones o sea como que hace que la piel se vea más lisita le dan la hidratación que la piel necesita con antioxidantes vitamina E provitamina B5 bueno y básicamente eso así que bueno como no es muy de mi tono de un lado lo voy a usar con una brochita más suelta para que no me dé tanta cobertura y no se note tanto esa diferencia porque hoy no me puse autobronceante ya puse un poco acá en la paletita para que veamos qué tal no dice de nuevo qué tipo de cobertura tiene tan mal no me queda sí me queda un poquito oscura si vemos ahí pero pónganle que mi cuello está un poco blanco pero con mis brazos puede llegar a combinar esta brochita es la B53 es la que uso siempre para aplicar las bases la realidad es que la textura es increíble ni se nota ni se nota que la tengo puesta tiene una cobertura baja sí baja un poco tirando a media pero no es que cubre un montón yo creo que es modulable en capas y la verdad es que sí le está dando un acabado hidratante luminoso la piel y como les dije la realidad la textura de la base no se nota me está haciendo acordar bastante a la base serum nueva de L'Oreal que probamos y también un poquito a la de Stephanie Demner en cuanto a la textura más a la de L'Oreal que es aún más fina es un poco más hidratante que la de L'Oreal y tiene un poco menos de cobertura creo que este tono más clarito es aún más claro que el más claro del de L'Oreal no sé si me entendí si me expliqué así que si alguna con la piel un poco más clara si había quedado con ganas de esa base de L'Oreal que la probamos en Instagram pueden ir a chequear a mi Instagram la reseña si todavía no la vieron esta podría funcionar igual como les digo no es lo suficientemente clara a mí me queda oscura no demasiado pero sí lo suficiente como para que se note que a mí eso ya me molesta pero en realidad la textura me encanta si ustedes están buscando algo para todos los días que sea fácil de aplicar rápido poner que no se note que no quede cargado que les empareje apenas el tono de piel porque como les digo es de cobertura baja re va bueno y vamos a probar el corrector que ahora me estoy arrepintiendo del tono que compré porque es más clarito y yo pensé nada no pensé que iba a ser tan clarito la verdad y encima con esta parte que me queda oscura cagamos pero bueno veremos qué tal es el tono ah la base no les dije cuál era es la base es el 150 Rose Vanilla el más clarito que hay y el corrector es el 010 Fair había también uno light y había varios más yo justo hoy estoy como en una situación de ojeras interesante así que voy a arrancar aplicándolo desde un poquito más abajo para que se me pareje un poquito como esta cuestión tan oscura que estamos viendo y de ahí voy a ir acercándome despacito a la zona de ojeras el corrector es súper hidratante es más hidratante que la base realmente eso lo siento al instante me queda claro el tono tratemos de obviar eso se los pido bueno ahí lo tengo aplicado en ambas ojeras me lo voy a aplicar en algunas otras zonas del rostro porque claramente me queda bueno Rita porque claramente me queda clarito bueno cuando Rita se decía dejar de ladrar sigo pero ahora me voy a ir a aplicar el corrector como les dije en otras zonas del rostro que no es algo que yo elegiría hacer porque no me gusta empalmar productos pero para que se vea un poco más unificada la cuestión de tonos bueno la textura del corrector es divina divina ahora en la piel no me quedó la textura que a mí me hubiese gustado porque tuve que empalmar demasiado producto tratando de emparejar el tono cosas que suceden en el país que no traen todos los tonos que existen o que no hacen todos los tonos que existen no sé si estaba hacia afuera habrá más tonos pero la textura del corrector en sí me encantó el corrector es súper hidratante y tiene una cobertura media y sí o sí me lo voy a comprar en todos los otros tonos para usar acá con mis alumnas de automaquillaje porque me parece excelente sobre todo para pieles maduras sin demasiada ojera porque no tiene alta cobertura es la que va bien ahora para sellar todo esto me compré este polvo que la verdad es que estaba bastante en duda si comprarme o no porque estaba en el tono translúcido o en el tono medium por lo menos al simplicity que fui yo y el translúcido por los ingredientes yo ya me doy cuenta que va a ser flashback sí pero bueno nada eso para que lo tengan en cuenta en mis clases suelo explicar un poquito más de cuando hace flashback un polvo o no trae un cisne para aplicarlo yo lo voy a aplicar con una brochita pero vamos a ver qué tal cumple la función de sellar la ojera fijarla y qué tal deja la textura de la piel no me acuerdo el precio del polvo tanto la base como el corrector me salieron alrededor de unos 2000 pesos un poquito más así que bueno ya caeré un poquitito del polvo en la brochita la brochita de corrector voy a borrar las líneas que se hayan formado y de ahí voy a sellar la textura del polvo es divina no promete demasiado dice algunas cosas que no llego a leer porque tiene un sticker arriba simple dice que da un efecto opaco radiante la traducción en italiano sería opaco radiante en inglés dice healthy look o sea como que la piel se sigue viendo sana bueno ahí estamos con el polvo saben que a mí de Rimmel me encanta el Intafix & Matte ese polvo no lo reemplazo con nada pero bueno vamos a seguir con el rubor que tengo para probar un rubor en crema de Laurence Skin tengo estos rubores en crema de Laurence Skin que es una marca nacional la pueden encontrar en Instagram y creo que la consiguen en su página oficial tengo uno más naranjita y uno más rosadito me voy a ir por el más rosadito en este caso con mi look de ojos siento que va un poquito mejor este yo ya lo usé una vez aparentemente porque tiene una espatulada pero no me acuerdo lo usé cuando me llegó y no sé si presté demasiada atención si me había gustado o no saben que soy fan de los rubores en crema igualmente creo que lo usé ahora que me acuerdo en un video de maquillándome con los dedos por acá por YouTube si no me equivoco si no lo vieron se los voy a dejar enlazados arriba también agarro un poquito con la espátula puse un poco en la paletita y ahora con la B32 de pinceles visage me lo voy a aplicar en el rostro es bastante pigmentado bastante pigmentado así que vayan con cuidado lo que no me está gustando para nada es lo blanco que me quedó el corrector pero bueno estoy viendo en esta zona medio como que la base me está haciendo peeling no sé si va a llegar a notar o en la nariz se ve medio extraña porque tengo muy seco pero ahí está sucediendo algo raro en esta parte también no sé si es donde puse el polvo justo bueno para terminar con el rostro no tengo nada de iluminador pero sí tengo este polvo medio de contorno que es el Revlon Skin Light para pieles claritas el tono de contorno está hermoso lo único es que trae un espejito y un cisne me sorprendió eso lo único es que tiene unos leves destellos por eso no sé si lo usaría siempre como contorno pero el color es tan lindo y son tan sutiles los destellos que quizás va así que voy a agarrar un poquitito me lo voy a ir aplicando bueno también es bastante pigmentado ups me olvidé de descargar es bastante pigmentado vayan de poquitito la verdad es que una vez aplicado ni se notan los destellos o sea que yo les diría puesta si tienen la piel clara y están buscando algún contorno en polvo de farmacia este Revlon Skin Lights muy lindo es en el tono 002 Can 002 Can Canes se escribe bien el gel de cejas un fracaso se me bajó todo nada que ver no me gustó ni un poquito que en realidad bueno no era de cejas no era de pestañas así que eso es un gran no para mí mira voy a peinar con otro gel después pasamos a probar el delineador de todo moda ahora sí estoy usando el brow freeze de Anastasia mira la diferencia por favor bueno ahora sí ya con las cejas peinaditas on point vamos a probar este delineador que la verdad me da un poco de miedo porque el pincel lo veo muy rígido y muy duro como unos delineadores de todo modo que me compré una vez que no me gustó para nada líquidos o sea miren lo duro que es el pincel y lo rígido que es usando solamente la puntita puede ser que funcione el color lo veo bien bastante grisáceo pero no me gusta a mí ese color en mi ceja así que vamos a agarrar un poquitito eso no sé si les dije el tono me salió 500 pesos bueno no sé si estaba en el envoltorio y se lo saqué pero creo que era beige, marrón o algo así voy a ir bien con la puntita solamente donde veo huequitos no voy a usar el pincel en paralelo a la piel porque siento que sería un montón y rápidamente antes de que se me seque le voy a dar una pasada con el descartable bueno tendría que testearlo para ver que onda en duración entiendo que el color es demasiado grisáceo no me disgusta en mí no me disgusta con este maquillaje la verdad saben que a mí me gustan las cejas protagonistas pero si ustedes tienen el pelo muy cálido no sé si miría por este tono en particular y por último me queda testear tengo dos glosses para probar uno de Naj O'Leary y otro de Dorothy Gray el de Dorothy Gray es totalmente transparente y el de Naj O'Leary tiene color creo que me voy a ir con el que tiene color siento que va a quedar bien con este maquillaje a ver que tan pigmentado es dice que es voluminizador aparte y entiendo que vienen más tonos ay miren que linda que es la varita la mano resucia sorry este es en el tono 08 ok no es re pigmentado si tiene si tiene un dejo de color claramente este es bien fucsia y en teoría promete voluminizar los labios así que vamos a ver si pica ok no me está picando como si quizás me pica un poco el de Fenty que es voluminizador pero si lo siento como mentolado el tono la verdad es que me gustó siento que quedó re lindo aparte con este make up me parece que combinó perfecto veremos en un rato a ver si me deja los labios un poquito más grandes pero bueno vamos con las opiniones finales de este video antes de decirles yo mis opiniones quiero que me cuenten ustedes en los comentarios si probaron alguno de todos estos productos que yo probé el día de hoy y si ustedes los usan que me cuenten su experiencia porque obviamente puede ser diferente a la mía puede ser diferente a la mía puede coincidir y eso va a enriquecer un montón esta reseña así que se los agradecería si usaron alguno de estos productos me dejen en los comentarios y ahora si vamos a pasar a las opiniones finales lo primero que usé fue el corrector que en realidad lo usé como prebase de sombras pero bueno como corrector en sí la verdad es que me encantó cobertura media super hidratante textura hermosa realmente definitivamente me lo voy a comprar en todos los tonos como les dije para usar acá con mis alumnas en las clases de automaquillaje porque me encantó o sea si están buscando un corrector hidratante es este después tenemos la paletita de Revlon que la mía es la Dreamer la calidad de las sombras ustedes mismas lo pudieron ver se fumaron fáciles pigmentaron un montón tienen un montón de variedad de colores de estas mini paletitas así que realmente para mí lo valen la pena como les dije para mí la más versátil se están arrancando es la Maverick pero tienen un montón diferentes que pueden elegir siguiendo por la sombrita de Nash O'Leary que también sé para los ojos esa me gustó un montón la sombrita marrón metálica se secó y de hecho el swatch que me había hecho acá ya me limpié con agua micelar con alcohol me pasé de todo y fíjense que no salió aguanta un montón después la máscara de pestañas me encantó Natura tiene muy buenas máscaras de pestañas en general realmente esta como les digo es la de alargamiento máximo de la línea 1 y la tiré al piso obvio me re gustó siento que la re voy a usar en el día a día ese es el efecto que a mí me gusta conseguir y generalmente a mí me gustan más las máscaras que alargan que las que dan volumen en cuanto a los productos de cejas de toda moda esta máscara de pestañas transparente no me la compraría para nada o sea no me parece que me haya hecho nada literal el serum de cejas es algo que habría que probar a largo plazo no es algo que les puedo decir ahora pero si les interesa me avisan y lo puedo usar diariamente a ver si veo un cambio y después el delineador la verdad es que no sé si me enloqueció quizás debería probar usándolo con otro pincel y no con este pincel directo siento que el tono quizás no me favorece del todo como que es demasiado grisáceo y oscuro pero es bastante copado el producto tengo que ver también que tanto dura en cuanto a la base la verdad es que apenas me la puse la amé tenemos el mismo problema de siempre con las bases que nos faltan tonos más claros pero ahora que la estoy viendo sentarse siento como que en algunas zonas me está haciendo un intento de peeling no sé la realidad es que la tengo que seguir probando avísenme si les coparía algún video más exhaustivo de la base en Instagram quizás podemos hacer algo tipo reel o IGTV probándola también en duración a lo largo de las horas pero bueno no les puedo decir esta como el corrector no lo probé en duración pero en textura y todo eso me encantó esta me gustó pero todavía sigue en duda el corrector sí para mí ya se los puedo recomendar la base todavía no tanto después el polvo el polvo la verdad es que la textura es muy linda ya estoy viendo que se me están volviendo a formar algunas arruguitas quizás puse poco polvo tendría que poner un poquito más pero la textura en sí es linda lo único tengan en cuenta que si ustedes lo quieren usar de noche probablemente haga flashback por los ingredientes como les dije si quieren más data de ese estilo tienen en mi curso pregradado de pieles o en alguna clase automaquillaje suelo enseñar ese tipo de cosas después pasando al rubor me encanta soy fan de los rubores en crema estos de Lorenz King me parecen hermosos porque son aparte re chiquitos y transportables son los dos colores claves que hay que tener como maquilladoras y si ustedes están arrancando el que os he hecho se llama Sweet Cherry y el otro que es más duraznito se llama Give Me Peach me parecen excelentes aparte es industria nacional este polvo bronceante de Revlon me encantó para contorno el contorno es algo difícil de encontrar en farmacia así que realmente este me parece una buena opción me sorprendió aparte que venga con espejo y cisne eso realmente me popó como se los dije este es el tono 02 can lo usaría en pieles blanca o sea en pieles claras a medias claras medias podrían estar ahí en el límite más oscuras ya no y el gloss la verdad que me pareció divino no sé si me voluminó o sea obviamente si me dio un efecto volumen en los radios que suele dar el gloss no sé si me los agrandó porque no me picó en ningún momento pero si lo siento un poco mentolado cuéntenme ustedes en los comentarios que me estuvieron viendo si me los ven un poquito más voluminosos que antes pero bueno hasta acá llegamos con el video de hoy espero no haberme olvidado de nada espero que les haya gustado cuéntenme en los comentarios si les gustan este tipo de videos y cada un par de meses cuando junte productos lo puedo volver a hacer cuéntenme también qué opinaron ustedes de los productos que vi si alguno les copó más que otro si se comprarían algunos si justo estaban necesitando me interesa de verdad saber su opinión y si pueden dejarme un like al video y suscribirse a mi canal me ayudarían un montón y yo las veo en un próximo video